Buenos días mis amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo estuve por el alborno, por la manga lo he dejado, esto es un distante Mira, he estado aquí lavándome los dientes y la cara porque me voy a dar un paseo No me voy a poner, os voy a explicar porque el otro día me preguntaste por la, no sé qué fue Ana, no sé cuánto Bueno, no me acuerdo cómo se llama, la suscriptora Hoy no me voy a poner la protección porque me he puesto esta crema Que si no me equivoco, creo que es la mezcla, es que no sé si es esta o la otra, no sé ni si se la enseñará, es verdad, cuando tiene muchas guayas y señalas mías, pero vaya Esta es la que me estoy echando, yo no sé de qué edad ceda, pero a ver, me da igual Y tiene un factor de protección 20 Es esta, ¿vale? En Amazon también la hay porque la estuve yo mirando A pesar de que a mí esto, todo lo que os voy a enseñar de L'Oréal Me lo han regalado, pero vamos, lo podéis comprar porque yo lo he mirado cuando se me termine, por lo menos me lo he comprado Y lo hay en Amazon, ¿vale? Mira, esto es lo que tengo yo de L'Oréal, que hay la crema esta, con el factor 20, que esta además es como una hojita y os da, es que los teñes tinto y ya está, porque como en concreto, no recuerdo si fue esta crema la que me preguntaste y pues bueno Tiene así colorcito y tú te la pones y te da un muy buen toro de la piel, no es que sea maquillaje, pero te da como un toro sonrosado, muy mono Y encima tiene protección, como he hecho L'Oréal y yo está, sale, está ostentado, sale, se esconde Entonces, bueno, pues tú te la vas tu cara, normal, corriente, esta Y como tiene factor de protección, vale, pongo esta por la mañana y este serum, ¿vale? Que también está muy manchado, de la huella mía ¡Ay, me cago en mi padre! Bueno, da igual, que este manchado no puede estar hasta el canal más, después lo vamos a dar de la crema Y este os lo recomiendo muchísimo, este se llama Revitalib Laser de L'Oréal Porque este serum, te lo pones cuando ya te limpias tu carita y eso, te lo pones ¡Ay! Y te da como luminosidad en el rostro, cuando tienes la cara así apagadilla O yo que esto que, o no, no has dormido bien, o con los madrugones, ya sabéis, ¿no? Las que madrugamos, pues esto, súper aconsejable, este serum Y luego, por la noche, esto ya es una pasada, esto ya es una maravilla Y por la noche, este que pone Money Midnight, bueno, que esta es para por la noche Este también lo tengo, que también es de L'Oréal Otra cosa maravillosa, te levantas, te apagas este serum, te levantas con la cara Estupendísimo Y luego también me regalaron esta, también de L'Oréal Que es Revitalib, que tiene ácido hialurónico ¡Ay! Yo esta con la mesa me la pongo por la noche Esta no, porque esta como tiene ese tonito Así como, ¿veis? Como son rosados Esta no, esta por el día, además lleva factor de protección Y esta pues me la pongo por la noche La verdad que, hombre, últimamente estoy siendo un poquito más constante Pero yo no estoy muy constante con las cremas Y pues esto, mi amor, y una vez Como una vez a la semana, o dos veces a la semana Me pongo este serum de ultramo abierto De retinol, pero esta es de Bavaria, esta es que lo tenía yo Y para los ojitos, pues ya sabéis que yo tengo bolsa en los ojos Me está yendo bastante bien, hombre, no te las vas a quitar Porque si yo os digo a ustedes que un producto os quita los ojeras Os quita las bolsas de los ojos, esto es mentira Bueno, este Que también es de L'Oréal Revitalib, no sé cuánto más Ácido hialurónico Este es para Para las bolsas de los ojos Para las ruguitas, para lo que esté A ver que me regalaron la gama entera Mira, veis, esta es esta bolita Que viene muy bien, sobre todo por las mañanas Porque te masajea lo que es así suavecito Lleva aquí las bolitas Y te masajea lo que es el contorno de los ojos Sobre todo para la Pues para la bolsa Así que estas cosas son las que tengo Yo no sé la crema que me preguntaron en concreto Pero bueno Los dos serum estos Yo me enseñé esto Lo que me regalaron Y yo lo he estado mirando Ya digo, lo he estado mirando Porque yo cuando se me gaste Pues me lo voy a comprar Por supuesto, porque me está yendo súper bien Para mi tipo de piel, claro Serían estas dos cremitas De L'Oreal Todo lo de L'Oreal El serum este Para por la noche Esto es una maravilla Este serum es una maravilla De verdad, te levantas con la cara Mamma mia Que no te digo El otro serum Este Lo del contorno Con la De estas de las bolitas Y la cremita esta Me encanta Esta cremita cuando tienes mala cara Y además tiene protección No es muchas del 20 Pero bueno Me viene bien Y ya no me pongo yo Cuando me pongo esa Uy, me tiene que estar aquí el perro Cuando me pongo esa Como tiene protección Pues no me voy a poner Hoy por lo menos No me voy a poner Esta que es del 50 Me voy a dejar esa y ya está Un poquito Me voy a gratar los labios Y bueno Pues nada Me voy a ir a la calle Porque el sol Que usted que senta Que usted sale Ya comeré Algo por ahí O lo que sea Y también me tengo que recoger A mi hija En fin Bueno Para Esa gente Que Que se cree Que son haters Que van de haters Que no son Pero que son Tres mejores calientes Eso es lo que son Pues para esa gente Deciros que nada Que sigáis sacándose el cacho Arañándose de abajo Para arriba Que A mí me importa O lo que viene siendo Están millones de alimentos Lo que ustedes me digáis O lo que no me digáis Yo me lo paso todo Por el bullate Y ya está Pues seguir Seguís comentando Que está muy bien A mí me sirve Cada vez que me ponen Un comentario Como hoy por ejemplo Que tenía Cuatro No tenía cinco Cuando yo me he levantado Esta mañana A las nueve de la mañana Tenía cinco Comentarios Cinco comentarios Pero es que lo más gracioso Que tres de ellos Tres Eran de la misma Con la misma url Que las tengo todas Copiar ¿No? O sea La misma persona Se ha dedicado Pues yo me levanté A las nueve Pues yo lo voy a la tuve Mientras que me tomaba el café Porque hoy es festivo Y no de madrugada Me levanté a las nueve Pero porque me Me ha dado la gana De levantarme a las nueve Como si me levantara A las dos de la tarde Pues nadie le importa Ni nadie me paga mis cosas Ni nadie me da de comer ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que os hagáis Descuentas Nada más Que para ponerme Insulto Un insulto Con cada cuenta ¿Cómo es posible Que tengáis una vida Tan abargar? Mira Os voy a decir una cosa Un carro Yo no fui Se os caigan Los hartos Y os pillo así Bostezando Acá no estáis buenas No estáis buenas No estáis buenas Y digo buenas Porque sé Sé que son mujeres Por eso digo buenas Menos uno Que no sabemos Sexo confuso Pero Además son mujeres ¿Cómo es posible? Que os levantéis a las nueve Y que os le gane A los dos Ay Están ya Están ya Están ya Están ya Que me había llamado Quita que te dejas vistas Coño Que me había llamado a mi hijo Y él tenía que dejar de grabar Bueno Me había echado colonias Me me hagan apetece Echarme colonias De esta de baño Voy a tomar De perfumar Me voy a echar mi perfume Para ver lo que te digo Ahí está Que la tengo en este bote Esto huele súper bien Esto huele incluso mejor Que algunos perfumes Ay que soy mal Este Esta A ver La tengo aquí Que diga La tengo en este pulverizador Pero ahí está La El agua de colonia concentrada De agua fresca Huele súper bien Igual Por lo dicho Siete carros llenos Dos cañeras En los altos Y os pillo Ah Con la boca abierta Que bien Que ustedes están insultando No estáis haciendo cuentas Para insultarme Para ponerme ese tipo De comentario Que esto no son Ni de hate Ni son de gusto No estáis De la más remota De mi vida Pero bueno Mientras que ustedes Hacen esto Yo estoy haciendo Cosas productivas O no estoy tomando Un café Que me está sentando Muy bien En mi cuerpo Calentito Y aparte de esto Aunque ustedes Comentarios Al tum tum Y al boleo Para no darme visualizaciones Da igual Porque esto Cuenta va A cara de Youtube ¿Sabéis lo que os digo? Porque por eso Desactivo los comentarios Porque si desactivo Los comentarios No es lo mismo No tienen la misma visibilidad Ni Youtube Te promociona tu canal Así que venga Seguid insultándome Seguid poniéndome Todos los comentarios Que queráis Todo que os de la nada Haciéndose 40 cuentas Todo lo que queráis Sin problema ninguno A tener reparos Que yo lo que tardo Al coger la url Denunciar Capturar el comentario Pin Bloquear Pin Eliminar Pues ya está Eso yo tardo 0,2 0,1 Tardo en hacerlo Y encima Me estáis haciendo Un sobo Es que estoy Vamos a ver Después de todo Lo que me diste Ay que mal Que mal Estáis hechas Venga ya Limpia las casas Que huele de aquí Niña Vendras que Sentí fuga La lavadora Me estoy poniendo Las zapatillas Y este perro Que se sienta En la autopista Para todo No me deja Niña Ni al sol Ni a sombra Es que no me deja Es que es una obsesión Lo que tiene conmigo Este perro Le pasa como la gente Me tienen manía conmigo Están obsesionadas Están obsesionadas Conmigo Es que se ve Que estoy muy fea Ay compadre La fea Uy Mira así Pongo yo los zapatos Niña Vestido así De los cordones Y así Me los pongo Ay Dios mío De mi corazón Ustedes Por tanto Plim Plim Tanto se los cuentan Tanto sentaros En las redes sociales Pues me imagino Que tendréis Las gigaretas Muy gordas Y no podréis Ni cortarse La uña De los pies Seguramente Anda Dedicarse a usted Algo productivo Mujeres Me parece mentira Parece mentira Que tengáis Las casas Tan sucias Tan apestando Y os metáis Aquí En mi cara Os dedicáis A hacerse una vuelta Nada más que para insultarme Una vuelta Una poca De verdad Quítate que te voy a hacer daño Hombre Que te voy a dar Tu te cajas puesta Aquí debajo mía Coño Uy 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 Por Dios Y por la Virgen De la Macarena Mira Ahí Por lo dicho Ahora ya Digo yo de salirme Estoy jugando un cigarro Que es lo último que tengo Se está doblando Bueno pues ya está Porque este duble Pues nada Esto es lo que hay Niña Otro blog más Que ya he explicado Voy a aprovechar Los blog más Porque Tampoco es que tenga Yo tanto tiempo Poder grabar Entre que estoy con Con gente O que si me salgo De una vuelta Estoy En fin O estoy trabajando Obviamente no voy a grabar Ninguno de mis trabajos Ni siquiera por donde voy a pasar Esto lo digo yo Para quien está pendiente De donde voy Y donde vengo Por donde paso Y por donde lo paso No voy a grabar Nada Ni siquiera Por la carretera Que salgo Cuando salgo De mi casa Estoy tan listo Están listas Para averiguarlo Ustedes A averiguarlo Ustedes Uy Bueno pues ya Os iré informando Una más cosita Mediante Los blog más De lo que me hayáis Preguntado Que yo Lo anoto Lo voy anotando Todo Y cuando tengo tiempo O haz con la uña Que se me va a partir Y cuando tengo tiempo Pues os lo voy contando Hay otra Suscriptora Que me dijo Que explicar Que también tiene ella Lo mismo que Lo mismo que yo En el estómago La gastritis Atrófica Habla voz Porque como tengo La grabaduración Disfugando Así que cuando tenga Un ratito Me siento tranquilamente En mi salón O aquí En el coste Donde sea Y cuento Cogeré mi informe Para hablar más Detalladamente Con palabras más técnicas Palabras médicas Y ya pues Os contaré A quien le interese Bien A quien no Pueda estar Porque es que Me va a preguntar A esa mujer Que hablará un poco Sobre eso Que ya lo tiene Lo pariste Y ya está Pues ya lo Yo no tengo la mente Lo tengo apuntado aparte Pues ya lo contaré